¡Está bajando la bola! 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24. ¿Qué es esto,y en el gran bárbaro, que es el gran bárbaro. ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡ evangelical! ¡ spread-se bonheures! ¡ Happy New Year! ¡Oh my God! experi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!